¿Qué es el fenómeno meteorológico? Sí, exactamente. Ayer durante la tarde que tuvimos este fenómeno meteorológico, donde, bueno, con el tema de tanta lluvia en tan poco tiempo, hablamos aproximadamente de 60 milímetros. También mucho viento, lo que generó que caigan mucha cantidad de árboles. Entonces, sí, estuvimos bastante complicados. Con respecto a las tareas que estuvieron realizando, y en los barrios y en los sectores de la ciudad, donde más se intensificó el trabajo, ¿podés precisar algunos? Sí, mira, estuvimos bastante complicados con el tema de negamiento de calles en todo lo que es Valcarce. Valcarce y San Martín, Valcarce y Pellegrini, acá en La Prida, Alvear. ¿Con los bocacalles, básicamente? Claro, con el desagüe pluvial, la denominada boca de tormenta. Mucha cantidad de follaje de los árboles, muchas ramas. Iba tapando y obviamente no filtraba bien. Exactamente, y además mucha cantidad de bolsitas de basura. Con respecto a eso, ¿hasta qué no estuvieron trabajando? ¿Defensa civil, bomberos, imagino? Sí, bomberos, policía, todo, la gente de servicios públicos, Tránsito también colaboró. La verdad que estuvimos bastante complicados en el tema de árboles, muchas cantidades de árboles. También se colaboró con el sanatorio regional, con un grupo generador, que a través de la gente de la empresa de agua Santa Fecina, con personal técnico de la municipalidad, se puso en funcionamiento. Y también tuvimos algún inconveniente también importante en el agregamiento de calle en Callao y Oviedo Lagos. Bien, esto obviamente respondió, por lo que decías vos, a la gran cantidad de agua caída, y lo que por ahí complicó mucho más la actividad, y imagino de ustedes y la normal vida de la gente, fue el tema del corte de suministro éctico. ¿Colaboraron con eso también? Mirá, nosotros sí, tomábamos reclamos acá. Vos sabés que la oficina de defensa civil está acá en bomberos. Se tomaban los reclamos, y a medida que íbamos cumpliendo con los reclamos, y pasándoselo a la EP, íbamos tachando. Con respecto al anegamiento de calle, estuvo bastante complicado, como te decía, en esa arteria, a raíz de que no drenaba el agua. En principio habían hablado de que era el agua del túnel, que se acumulaba. En realidad, el personal de la municipalidad, en la parte técnica de la parte de obras, estuvo presente en el lugar, observaron, y se trataba de un desagüe obstruido. Para ser más preciso, un vecino, que seguramente por un descuido, no se dio cuenta de que podía llegar a generar este inconveniente, no solamente en calle Callao, también el agua que venía drenando de Boulevard López, también a la altura de ahí, con Roldán. Con Roldán, bien. Hacía una zona que obviamente no pudo, no desagüeba. Claro, esta persona ensanchó la entrada del lado del arroyo, y no se dio cuenta que tapó el caño de desagüe, un caño importante de cemento, tenía una gran cantidad de tierra, que tuvimos que ir con una retroexcavadora de la municipalidad, para poder sacar toda esa tierra que esta persona había colocado junto al caño, para ensanchar la entrada, y de esta forma, una vez que se sacó esa tierra, comenzó a drenar el agua. Me imagino que durante el día de hoy jueves, continúan algunas actividades, no tan intensas como el día de ayer. Sí, exactamente. Pero, bueno, vas a ver continuamente camiones de la municipalidad, recolectando los restos de lo que quedó ayer a la noche, que se fue cortando gran cantidad de árboles que había, se fueron trozando, y lo que se pudo levantar en ese momento para liberar las arterias, y lo otro fue quedando para hoy. Y con respecto a los árboles caídos precisamente, ¿qué cantidad hubo? ¿Cuáles fueron las zonas más afectadas? Mirá, fue bastante complicado en bastantes sectores. La idea era tratar de liberar las arterias que van al hospital y a los sanatorios. Uno importante en calle Marconi, en calle Valcarce y Oroño, en Centenario. Teníamos en calle Alem, había una cantidad importante de árboles y también mucha cantidad de ramas. Algunas grandes y otras más pequeñas, con follaje, que fue la que el agua arrastró junto con las bolsas de residuos. Y claro, y interpecían ahí en los desagües. Exactamente. Por eso hay que tratar siempre de ser solidario con el otro. Por lo general, el agua, viste que viene todo de arriba, de la ruta hacia abajo. Hacia abajo. Todo lo que la gente que vive por la Prida, por Balvear, calle San Martín, también lo que viene todo por Pellegrini, si nosotros dejamos la bolsita, en el momento que está por llover, o sea, esa bolsita se va a ir arrastrando con el agua, y termina en marcarse. Seguro. Entonces, ahí los anegamientos donde tuvimos que trabajar. Sí, también tuvimos que trabajar un anegamiento en calle Roca y Atlántico. También un vecino, por un descuido seguramente, dejó una caminada importante de escombros sobre la cuneta, lo que hizo que se anegara la mitad de la cuadra y el agua ingresara a los patios, y con el riesgo que si seguía lloviendo se pudiese ingresar a la vivienda. Así que también ahí tuvimos que ir con una máquina de la municipalidad a abrir y sacar todo ese escombro para que pueda drenar el agua. Sin embargo, más allá de todo el trabajo que han realizado, imagino el saldo es positivo por no solo la inmediatez con la que respondimos, sino también por el resultado final. Sí, vos vas a ver que paulatinamente se está volviendo la normalidad. Van a seguir los trabajos. Había algunos lugares, por ejemplo, un árbol importante en calle Jujuy, al 1300 aproximadamente, donde no podíamos ingresar. Esta mañana, a primera hora, el personal de la municipalidad de servicios públicos se hizo presente ahí para trabajar con ese árbol. Y bueno, hay un problema de falta de agua en algunos sectores, también en el sanatorio, también se estaba colaborando con la municipalidad con el tema del agua. También tuvimos un accidente en medio de la tormenta. Esto fue en ruta 9, pasando la estación de servicio de Tunkelen, donde volcó una camioneta con el saldo de una persona que resultó con lesiones. Fue asistido por personal de SEMI, trasladado al hospital. En el lugar estuvo presente también personal de bomberos, personal policial. Héctor, muchísimas gracias, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias.